Ciudad de México, el Universal. Guión debido a las fuertes lluvias que azotan los estados del norte, una camioneta con al menos tres ocupantes jóvenes fue arrastrada por la corriente. El hecho fue grabado por habitantes del municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. Captan el momento en que una camioneta con cuatro personas a bordo es arrastrada por la corriente en el municipio de Salvador Alvarado, en Sinaloa. www.https.com.br www.mxpic.twitter.com.br 21 de septiembre de 2018 El video contiene palabras altisonantes El video muestra una calle llena de agua con un gran afluente de agua, y se escucha decir a quien graba si lleva gente amor, refiriéndose a una camioneta plateada. El hombre que graba le grita a dos jóvenes que intenten subirse al techo del vehículo. Subanse al techo plebes, SIG, grita desesperado, mientras un hombre sale del lado del piloto del auto, y trata de jalar a dos menores. Uno de los jóvenes se logra subir a la canastilla de carga de la camioneta, y el hombre que graba le grita ayúdale a la niña, quien sería la tercer jovencita que fue arrastrada por la corriente. Desde la tarde del pasado miércoles se registraron fuertes inundaciones en los municipios de Los Mochis, Ahome y El Fuerte, por lo que el gobernador de la entidad, Crino Ordaz, solicitó a la Secretaría de Gobernación declarar emergencia en el estado. También solicitó a la población apoyar con víveres para las personas damnificadas. Hasta el momento, la entidad reporta que 1,080 personas tuvieron que ser evacuadas de zonas de riesgo, y algunas de ellas fueron reubicadas en albergues temporales. ¡Gracias!